Exacto, la ley 24.374, este año nosotros estamos estimando de que vamos a estar haciendo alrededor de 300 actas de constatación, entonces en vista a este resultado que lo estimamos para el 2014, una de las propuestas que acabo de presentar es que el municipio pueda tomar a estas personas a partir de la presentación del acta como no titulares, en realidad serían destinatarios para las tasas y estas personas puedan pagar las tasas municipales a partir de tener este acta de constatación. Usted me marcaba antes de iniciar la nota que esta sería una primera tanda de una importante cantidad de mercedinos que están en esta condición. Nosotros tenemos 700 expedientes, de los cuales estuvimos haciendo del 2011 a la fecha los diferentes planos de mensura con su evaluación fiscal, a partir de la evaluación fiscal ellos tienen que pagar el 1% de esa evaluación que lo pagan a la provincia de Buenos Aires y luego se hace un pedido de informe de dominio, a quien resulte titular registral se lo intima mediante carta de documento, luego por edictos y si esa persona no se opone a esta posesión ejercida desde 2006 a la fecha mínimo, automáticamente se puede hacer el acta de constatación. ¿Estos beneficiarios están concentrados en algún lugar en especial o diseminados por todo el partido? Nosotros empezamos en Gowland porque cuando empezamos en la oficina lo que hicimos fue dividir la ciudad en 4 zonas, norte, sur, este y oeste y a su vez Gowland aparte. Y de acuerdo a la cantidad surgieron que la mayor cantidad de casos era Gowland, la segunda cantidad era la zona oeste que vendría a ser para que la gente se grafique de la 47 hacia atrás y bueno, sobre la 47 hacia atrás a fin de este año estábamos terminando, nos faltan algunos, de hacer los planos porque obviamente necesitamos que haya un mayor para que se puedan hacer los planos y se fue haciendo caso por caso los planos, por eso estimamos que vamos a tener alrededor de 300 actas de constatación y ya tenemos 9 consolidaciones porque estas actas de constatación a los 10 años se consolidan en escritura pública y vamos a tener, tenemos 9 y después van surgiendo cada vez más de gente que consolida y consolida en escritura pública entonces la ciudad va a tener más dueños y no tantos poseedores. ¿Por qué el hecho de que tenga que pasar por el Consejo Liberante? Porque en realidad le estamos queriendo dar un marco normativo a la Secretaría de Economía y Hacienda para que hoy por hoy para uno ser titular y poder abonar las tasas tiene que presentar escritura entonces esto sería una excepción a eso, una excepción a eso que puedan presentar el acta de constatación previo visado por la oficina del Departamento de Tierras que les diga que ese acta de constatación es de la que da la ley digamos denominada PR o 24374. Corríjame si me equivoco, esto quiere decir que actualmente esos 300 beneficiarios hoy no estarían aportando tasas municipales. En su mayoría no o abonan a nombre de otro, entonces también hay deudas esto también daría la posibilidad y se está barajando la posibilidad de que puedan hacer convenios para el pago de deuda entonces sería gente que se ve beneficiada por una ley que también está poniéndose al día con una deuda social porque por otro lado se le está dando la vivienda que tanto y durante tantos años estuvo habitando y estuvo mejorando pero también por otro lado le estaría redistribuyendo este beneficio por intermedio de las tasas municipales que la abonamos todos y son servicios integrales que aporta el municipio.